Puntaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza de rodillas Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la quebradita La Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza de rodillas Contaré la historia de una famosa persona Y la gente le mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca quiere su trote